Buenas noches fanáticos del balocesto superior en Puerto Rico. Estamos en la cancha directamente del Choliceo, el Coliseo José Miguel Agrelor, aquí con Ángelo Medina, dueño apoderado de los cangrejeros de Santurce. Buenas noches Ángelo, saludos a todas las fanaticadas. Buenas noches a ti y a todos los amigos que nos están viendo en este mundo digital, aquí en Puerto Rico y a través del mundo. Estamos muy contentos de estar esta noche, 18 de marzo, aquí, donde iniciamos una nueva era de los cangrejeros de Santurce, en esta renovación que hemos hecho, pero hemos aglutinado un buen grupo de jugadores. Definitivamente. Ángelo, ¿cuánto tiempo tú llevas al mando de los cangrejeros específicamente? Sé que has estado envuelto en otros equipos, pero con los cangrejeros específicamente como apoderados. Bueno, yo llevo 13 años como cangrejero, pero llevo 23 años en el baloncesto. Soy quizás el más viejo de todos los apoderados y con mucho orgullo creo que soy de los más que han estado envueltos en este nivel del baloncesto superior. Yo llevo 13 años aquí, estuve 5 años en Aguadilla y anteriormente estuve con los Piratas de Quebradilla en la capacidad de comprobar. Ok, mucha gente no conoce eso. También sé que jugaste el baloncesto superior, que empezaste bien con el edad, cerca de los 16 o 17 años. ¿Con quién jugaste específicamente? Bueno, yo fui llamado y jugué con los Leones de Ponce. Normalmente vi la cancha y estuve al lado de luminarias como José Ambáez, Larissa Harmer, Vicenander, un niño. Pero tuve esa oportunidad de vivir esa emoción. Cuando ya se aseguraba que iba a ser un gran jugador, tuve una lesión. En ese periodo de recuperación, en vez de recuperarme, conocí la música a través de la radio y me metí a otro camino, a otra lucha. Ángelo, sé que estás bien ocupado, es increíble todas las cosas que has hecho a través del mundo artístico, pero ¿cómo tú puedes balancear todos tus compromisos artísticos y todas las representaciones que tú haces con el baloncesto? ¿Cómo te da tiempo para estar entre ambas? Bueno, es que el baloncesto a mí me dio mucho cuando era muy jovencito. Me ayudó a desarrollarme como persona, a crear un estilo de vida, una forma de ver que uno tiene que, se cae, se recupera, de luchar, una filosofía de vida. Y me dio mucho, lo hago con mucho gusto. Primero, es una de mis grandes pasiones. Y segundo, es una reciprocidad de devolverle al baloncesto lo que me dio para seguir fomentando este deporte tan maravilloso. Ángelo, fuera de jugar aquí en Santor, se ha escuchado que también posiblemente se juegue en Cagua. ¿Hay una posibilidad de que se juegue algunos juegos en Cagua? En el municipio de Cagua, una ciudad muy deportiva, nos ha abierto las puertas para nosotros tener las subsedes. Y eso está abierto, estamos en conversaciones bien adelantadas. Y en abril, que nos tocaría jugar esa parte de itinerario, estamos ya cercanos a que sea Cagua nuestra subsedes. Una última pregunta. En términos de, entrando en materia, al equipo de los cangrejeros. Walter Hodge, ¿cómo ha lucido hasta el momento? ¿Ha llenado tus expectativas? Walter Hodge ha superado mis expectativas y las expectativas del público. Le hemos dado un periodo de adaptación. Ese hombre nació ganando y es atrevido y un gran jugador. Walter Hodge, todo el grupo de muchachos jóvenes que tenemos y los veteranos jóvenes que hemos combinado. Tenemos una decisión muy sólida. Y hemos estado, el riesgo de ahora es negativo, pero los tres partidos hemos estado en la línea. Cualquiera puede haber ganado. Y el factor de ajustamiento nos falta un poquito de cambio. Para concluir, ¿algo más que falta del equipo de Santorce para redondear el equipo? No, yo creo que ya se han conseguido las piezas. Vamos a ver cómo este jugador refuerzo que sustituye al que teníamos antes se desempeña. Y vamos a ver cómo el equipo se envuelve en ese proceso. Un saludo a todas tus fanáticas de Santorce y el resto del mundo. Un saludo a la fanática de Santorce y el baloncesto. Adelante, Puerto Rico. Ok, continuamos en la cancha. Gracias, Diego.